La verdad que estoy sorprendida después de ver todo esto, todos los logros, todo lo tan jovencito donde ha llegado. Te vuelvo a repetir, yo estuve con el profe reunida hace dos años atrás y él me contó de este proyecto, de toda esta agurizada que él tenía trabajando y hoy se ve plasmado acá, dos años después. Excelente, no tengo más que decirlo, y seguir apoyándolos y la verdad que incentivándolo a él para que pueda seguir avanzando porque es evidente que él tiene futuro, que le gusta la actividad por lo que le pregunté y me dijo y a dónde quiere llegar, va a lograr las metas, estoy seguro. Y bueno, incentivar a todos los gurises de la edad de él que también se contagien y sigan practicando cualquier disciplina, que bueno, si quieren ser de boxeo puede ser, pero que el deporte te abre fronteras y te abre la cabeza y te ayuda a superarte personalmente que es lo más importante. Montenero, el entrenador decía que en febrero Mercosur seguramente, posiblemente. Por supuesto, desde ya le dijimos, cuando me digo, yo encantada, imaginate un evento de esa magnitud en Rocha que nunca se ha dado y que aparte tenemos las condiciones para poder traerlo, así que desde ya lo estamos apoyando y vamos a seguir adelante con este chiquilín también a ver qué más puede lograr. Me estaba contando que muchas veces lo lleva a competir por su cuenta, pagando las cosas, no es fácil, pero lo importante es que estamos en el camino de reconocer y hacer ver en la población todo lo que se está haciendo y bueno, invitarlos a seguir adelante y apoyando. Gracias.